Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style El video de hoy va a tratar sobre mi pelo y es que como pudisteis ver en los últimos videos me he hecho como un mini cambio de look Y es que como podéis apreciar me he hecho unas mechas balayage Así que en este video os voy a hablar de toda mi experiencia haciendo eso en el pelo, que color llevo exactamente Para que los podáis hacer igual Y todos los productos que ahora se me han vuelto imprescindibles desde que tengo el pelo decolorado Si me sigáis por Instagram, el día que fui a la peluquería ya hubieseis visto por el Stories absolutamente todo el proceso Ya que ahí os colgué pues una foto del antes, del proceso y el después O hice algunos videos mostrando mi cambio de look Y es por eso que siempre os aconsejo que me sigáis por ahí Porque os tengo siempre informadas y también porque cuelgo fotos pues bastante chulas, de distintos outfits, etc Y ya de paso también deciros que me sigáis por Duente One Buttons Ya que ahí cuelgo absolutamente todas las prendas que me compro Y os las podéis comprar directamente y podéis saber de que tienda se trata Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre el color de mis mechas balayage Bueno, deciros que antes de ir a la peluquería yo tenía el pelo totalmente virgen, sin ningún tipo de tintes Años atrás sí que me lo había teñido como os conté en un video que os voy a salir por aquí sobre mi pelo Pero hacía ya como 5 o 6 años que no me tocaba el pelo, lo tenía de mi color natural Y pues veis el color que veis aquí, mi raíz totalmente natural Aunque es cierto que yo siempre he tenido la zona de las puntas un pelín más clara Pues por el sol eso nos pasa a muchas chicas, pero bueno, solo era un poco Y yo quería pues hacer ese mismo efecto de las puntas más claras que ya tenía de forma natural Pero que se notase muchísimo más Así que en la peluquería me recomendaron unas mechas balayage Yo sabía lo que eran las mechas californianas, o sea que era un degradado Pero me dijeron que las balayage eran mucho más naturales y eso es totalmente cierto Porque si os fijáis no tengo como absolutamente todo el pelo rubio Sino es como mini mechones pequeñitos Que están un poquito más claros Deciros que antes de hacerme esto yo estaba súper asustada Tenía mucho miedo que me quedase la típica raya moreno-rubio Que veo a muchas chicas por la calle que tienen eso, de un color súper oscuro Una raya y de repente uno súper claro Y yo eso lo siento, pero yo lo oigo Mucha gente le va a gustar, yo lo respeto Pero yo personalmente no lo puedo soportar, no me gusta nada Y quería que esto, por favor, no me lo hicieran a mí Así que bueno, yo lo que hice para conseguir este buen resultado Que como veis se ve totalmente degradado y natural Fue ser muy pesada Fui muy pesada con el peluquero Le conté muchísimas veces lo que sí quería y lo que no quería Así que os voy a contar cómo me lo hicieron a mí Para que lo podáis pedir idéntico y os quede igual de natural Con las mechas Balayage lo que hacen es coger porciones de pelo Por ejemplo, un mechón Ahora lo voy a hacer así a nuestro modo Obviamente lo hacen mucho más delicado Y lo que hacen es de estos coger, hacen como así Y cogen solo algunos mechones Del mismo mechón principal cogen solo una capita Luego lo que hacen es cargar un poco el pelo Para que la zona de la raya no se note tanto Y decolorar Y no, es lo que os digo, no decoloran absolutamente todo el pelo Como si fueran unas californianas Sino que cogen un trozo y hacen como así Clín, clín, clín Y solo cogen la parte de arriba Así el resultado queda mucho más natural Unos mechoncitos más rubitos y otros no Pues eso, cuando ya tiene el pelo dividido con la decoloración El pelo te queda pues como decolorado En mi caso, rubio pollo Fatal Y es que la mayoría de las morenas tendemos a que el pelo nos tire como a cubrizo, a rojizo Yo eso no lo soporto Y tenía claro que no quería que me quedase un tono así Así que después de la decoloración te ponen un matiz Para pedir exactamente lo mismo que yo Mi tono de raíz es un 4 Que se trata de un castaño medio Que es mi color natural Y luego por encima te ponen un matiz Para que quede del color que quieras A mi, de la zona del medio me pusieron un 7.1 Que se trata de un rubio oscuro Y en la parte de las puntas un 8.1 Que se trata de un rubio pues medio Un pelín más clarito Pero tampoco demasiado Y me diréis ¿Qué es eso del 7.1 y 8.1? El punto 1 es el subtono Hay diferentes números El punto 1, el punto 2, el punto 3, etc Pero el punto 1 se trata de el ceniza Para matar mi tono así como rojizo, cobrizo Que no me gusta para nada Te ponen un subtono ceniza Como tirando a gris Y así el color te queda mucho mejor Matas el cobrizo Y te queda un tono mucho más frío Así que simplemente eso Si queréis conseguir este cambio de look Tenéis que pedir unas mechas balayage Tono 4 hasta más o menos por aquí La zona de la cara 7.1 y 8.1 en las puntas Y yo personalmente estoy encantada del resultado Me gusta muchísimo Y pues creo que me queda bien Me favorece, me da un poco de luz Pero sigo siendo morena Como que no he perdido mi esencia ¿Qué pensáis vosotros? ¿Les gusta? ¿Cómo me queda o qué? Y bueno, a raíz de este cambio de look Ahora tengo 4 nuevos mejores amigos Que ya no me puedo separar de ellos Y se trata de 4 productos para el pelo Bueno, y como ya os he explicado antes Yo tenía el pelo totalmente virgen Y claro, una decoloración Pues quieras o no, algo se nota Lo primero y más importante Es que le dije al chico eso Que yo tenía mucho miedo de que Vale, me pusieron un matiz ceniza Pero que mi subtono cobrizo Yo sabía cómo era Y que se agarraba a mí Y no me quiere dejar ir nunca Así que me recomendó un champú Para tratar el pelo blanco Yo conseguí este de Deli Plus Que pone champú Cabellos blancos y platinos Y esto es un champú Pues es totalmente azul Mirad O sea, cuando te duchas con esto Dejas la bañera guapa Pero bueno, todos se van fácil con agua Y yo lo que hago es eso Me lavo el pelo con mi champú habitual Y luego me doy una segunda enjabonada Con este de color azul Y lo dejo actuar un ratito Los pigmentos azules lo que hacen es eso Matar este cobrizo Y conseguir que el subtono ceniza Dure muchísimo más Y es cierto que esto va súper bien A raíz de la decoloración Quieras o no un poco El pelo se reseca Así que ahora Las mascarillas y yo somos súper amigas Yo siempre he sido de utilizar Mascarillas con el pelo tan largo Para mantenerlo hidratado Pero ahora muchísimo más Voy variando Ahora estoy utilizando esta de Garnier De Original Remedies Esta en concreto es Una mascarilla nutritiva alisadora Va súper bien O sea, me pongo Toda la parte de la decoloración Con la mascarilla En la raíz no, por supuesto Y le dejo actuar Lo máximo que puedo Porque si no Mi pelo pobrecito se resiente Ahora sí El cambio más drástico Que he notado Desde que me decolore el pelo Es la hora de desendedar Es que, hola Antes lo tenía súper largo Pero me lo he desentrada Súper rápido Ahora se me enreda el pelo Un montón Pero un montón Este ya era amigo mío Pero es que ahora ya se ha vuelto Mi friend forever Porque es que Esto es lo típico El flus flus del pelo Para desendedar Pero es que ahora vivo con esto Estoy Cuando me ducho Tengo que darme un montón Porque la zona de las puntas De la decoloración O sea, fatal Se me enredan un montón Tengo que batallar un montón Así que si tenéis vuestro pelo Ya es propenso A enredarse bastante A lo mejor no os aconsejaría Que os hicierais una decoloración Y este es el de un acondicionador bifásico Reparación total Para cabellos secos O dañados Dice que hidrata De una forma extrema Que tiene queratina No sé qué Bueno, la verdad es que va bastante bien Sin esto ya no podría vivir Y ya por último De nuevo Persiguiendo la hidratación De las puntas Siempre me pongo Un aceitito de argán Esto sí que solo me lo pongo En las puntas Puntas Porque si no Engrasa bastante el pelo En la parte de aquí arriba Lo pongo sobre todo En la zona más inferior de todo Este es un aceite de argán Para cabello seco y dañado Me pongo un poquito En la palma de las manos Y hago así Y esto también ayuda Un montón Pues a que se hidrate Y también Los típicos días Que tenemos el pelo Como electrocutado O muy encrespado Te pagas un pelín de aceite Así con la mano Y como que el pelo Lo controlamos muchísimo mejor Este también se ha vuelto Un imprescindible para mí Y antes de terminar este vídeo Os quiero enseñar Un paquetito Que me ha llegado Chulísimo Este paquete me ha enviado Desde Mercy Handy Os enseño siempre Bastantes cosas de ellos Pero es que de verdad Sus productos me encantan Y en esta ocasión Me han enviado Estos tres productitos de aquí El punto fuerte De esta marca Es el aroma De sus productos O sea de verdad No habéis oído algo Que huela tan bien En toda vuestra vida A mí me encantan Sus olores Y siempre tienen Todos sus productos Pues en distintos olores Esta gama en concreto Es un olor Que se llama Hello Sunshine Y huele súper bien Es de su línea amarilla Lo primero que vemos aquí Es esto Que se trata de una bruma facial Esto va súper bien Para refrescar el rostro Hay veces que estamos Como súper estresados Súper agobiados Que nuestra piel En nuestro día a día Como que se resiente Le transporte público O no sé Y llega un punto Que yo siempre digo Esto Y hago Y de repente Todo es como Es que de verdad Huele tan bien Y deja la piel Tan fresca Hidratada Me gustan muchísimo Sus brumas faciales Luego también Su producto estrella Que son los desinfectantes De manos Me encanta Porque son súper pequeñitos Pero cunden un montón Desinfectan súper bien En las manos Siempre me pongo Una pequeña cantidad Y da para absolutamente Todas las manos Y esto igual En el transporte público Sobre todo Uy no sé Me ha pasado con el transporte público Debo estar No sé Con un trauma De tanta renfe Pero el transporte público Por ejemplo O en lugares Que lo toca muchísima gente Pueden haber muchas bacterias Y te das esto Y te sientes limpia de nuevo Y lo que más me gusta De estos de Mercy Honey Es que no huelen a alcohol Tienen el olor Es que es lo que les digo Huele demasiado bien Y lo último Sus cremitas de manos Que son especiales Porque aparte del olor Ya lo sé Es muy pesada Cuando las aplicamos No se va a apreciar en cámara Pero tienen unas pequeñas bolitas ¿Sabes? En este caso Como Es el olor Hello Sunshine Y son amarillas Creo que sí Que las veis las bolitas Sí ¿Veis unas pequeñas bolitas amarillas? Pues esto Cuando te las pones en las manos Se funden con la piel ¡Ah! Que bien huele Es que me encantan Y Y deja las manos Tan solamente hidratadas Te hace como una mini exfoliación Pero luego se funden con la piel Y quedan súper suaves las manos Y todos estos productos Lo podéis encontrar Como siempre En Sephora O en su página web Y todos los links En la cajita de información De este vídeo Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Decidme en los comentarios Que os parece El mini cambio de look Que me he hecho ¿Creéis que me favorece? ¿O me quedará mejor Antes todo moreno? Bueno Si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete Que por cierto Ya somos 8000 Muchísimas gracias Me hace muchísima ilusión Y nos vemos en el próximo vídeo Un beso enorme Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo